I see a red door and I want to paint it black No colors anymore, I want them to... Y empecemos de una vez con Penny Black de los Rolling Stones Comencemos Penny Black es una canción de rock compuesta por Mick Jagger y Kate Ritchie Para su banda The Rolling Stones Editado como estilo incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1996 Y lideró las listas de éxitos ambos lados del atlántico Una posible o un posible origen de la canción es que se dice que Mick Jagger se inspiró en la muerte de la reina Victoria en su fallecimiento Ya que se pintaron rejas y puertas de negro Y ahora empecemos con unas cuantas curiosidades Aunque la canción se acreditó a Mick Jagger y a Kate Ritchie Todos los miembros de la banda participaron activamente en el proceso creativo Charlie Watts aportó la base de batería Y Brian Jones contribuyó con el riff de sitar característico de la canción En 2004 Penny Black se ubicó en el puesto número 174 en la lista de los Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Entre las versiones existentes de esta canción existen la de los grupos de Michael Lehman, Grubbs y The Vines Eric Gordon la hizo dos veces Una con The Animals en 1967 en el álbum Whites of Change y con el conjunto 4 En 1971 en el álbum de Black Man's Purpose además de haberse utilizado en arreglos sinfónicos de música ambiental y en covers de bandas de ginecta como el conjunto Halloween y la banda de Deathcore The Black Valley and Murder En español se pueden encontrar la de los Alpáez versionada a su vez por Medina Azahara rebautizada como Píntalo de Nego Y la de M-Clan ambas retituladas todo en Eko Además de que también estas bandas le han hecho este cover a esta canción Como Anvil, Wasp, Vanessa Carton, Rick Wakeman, Deep Purple, Echo and the Burning Man, Type of Negative, Versa Emerge, Dead Side, Mephisto Waltz, Incubus, 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 Zoom, 41, Chewbacca, The Wookie, YouTube, Glenn Typton, Earth Crisis y Azúcar Moreno Versiones alternas de esta canción La banda de rock de Los Ángeles, Los Standouts, hizo un cover de Finding Black en su álbum Dirty Water Lanzado en 1966, esta versión sustituye la línea de Withflowers and my love but never to come back En lugar de repetir I see a red door and I want it many black Como mencioné anteriormente, la banda Watts incluye una cubierta en la tradición de su álbum debut U2 también lanzó un cover de la canción como la dubie de su single 1992 Quien va a montar su wild horse, o sea su caballo zapato La canción fue cubierta por Ciara para la banda sonora de The Last Witch Hunter Que se estrenó en octubre de 2015 Obviamente hay más grupos, más estilos o versiones alternas de la canción Como mencioné también las bandas que les habían versionado de sus covers De pronto están en esta lista Pero son muchas, muchas, muchas más Así que por eso no las he mencionado para no ser tan largo este video Bueno, además de que esa canción ha sido versionada O le han hecho su cover o su tributo como tal También ha aparecido en diferentes series o películas durante ese tiempo Como lo son estas Penny Black se asusta frecuentemente a la guerra de Vietnam Debido a su aparición en las bandas sonoras de las películas Y series como la chaqueta metálica de Stanley Kubrick O misión Vietnam También durante los créditos de Pactar con el Diablo Y durante los de la serie Need Truck Para Perú También aparece en el videojuego Guitar Club 3 También en el trailer oficial del juego Conflict Vietnam También aparece en el juego Rocksmith 2014 Y en los créditos del videojuego Twisted Metal Black Y en el menú del juego de Twisted Metal Black Online En 2010 Versa Emerge Hizo una versión punk para el álbum recopilatorio Punk Ghost Classic Rock En 2015 los desarrolladores de Treyarch La remasterizaron para usar la lenta en la oficial del videojuego Call of Duty Black Ops El luchador estadounidense de la UFC Ryan Bader La usa como su canción de entrada en los eventos oficiales Bueno eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les recuerdo como siempre mis redes sociales Facebook y Twitter Ya saben para que le den me gusta a mi fanpage Y para que me sigan en Twitter También les voy a recordar el anime recomendado Digimon Adventure 2 Es un gran anime También es en español latino Igual que el primero Así que pues veanlo Es muy bueno Y así podrán saber un poco más acerca de lo que se entra para Digimon 2 Si no saben donde ver anime Ya saben que abajo en la descripción Hay un enlace donde está un video donde dice donde ver anime Ahí les indico donde pueden ver anime También les recuerdo Y si te gustó este video Dale pulgar arriba También que lo compartas con todos tus amigos en todas tus redes sociales Además de eso Comenta si te gustó el video Que te gustó Si hay algo para mejorar Si hay algo que no sabías Que fue lo que más te interesó O que era lo que te sorprendió de esta gran canción También no olvides suscribirte Ya que es totalmente grande Y pues No siendo más Chao Dale me gusta Suscríbete Comparte en tus redes sociales Visita mi página de Facebook Mira el video anterior La semana Porque 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 Porque